La ampliación de la terminal marítima Cetagás de Centroamérica, ubicada en el departamento de Escuintla, tendrá una inversión total de 318 millones de quetzales, posicionando a Guatemala como líder en la región centroamericana en almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo. En la colocación de la primera piedra de este proyecto participó como testigo de honor el presidente Otto Pérez Molina, quien informó que la construcción generará más de mil empleos y desarrollo a la nación. Muy importante para nosotros, esperamos que sea inaugurada en el año 2015, aproximadamente para agosto del 2015, es lo que nos dicen los empresarios que calculan que va a estar siendo ya inaugurada, así que vamos a tener la oportunidad todavía dentro de este periodo del gobierno de poder inaugurar esta inversión importante que está llegando al país. Esto se suma a las inversiones extranjeras directas que están llegando a Guatemala y que como ustedes vieron, la Junta Monetaria reportó ayer que en el segundo trimestre crecimos, la economía creció en un 4.3% en donde teníamos casi un poquito de alrededor de 10 trimestres que no se lograba crecer a ese ritmo. Es una buena noticia para los guatemaltecos porque ese crecimiento lo que significa es también oportunidades de empleo y por supuesto dinero que llega al bolsillo de los guatemaltecos. En la actualidad, esta planta de almacenamiento de GLP surte más del 50% del consumo de gas propano en nuestro país y distribuye un 40% para el mercado centroamericano. Con el proyecto de construcción de seis tanques más, se incrementará su capacidad de 68 mil toneladas de gas a 92 mil toneladas.